Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, Belán Cazar, academia de modelaje, precise, coldest. 1t presenta Vario Y hoy no te dejes aquí a la nena ¿Quién puede parar de tocar bailarte con toda tu cámara? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en el cielo Hoy garantido llegó Oh, 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 eh, oh Lelelelelele, oh, 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 eh, oh Lelelelelele, oh, 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 eh, oh Foi garantido chegou O danço pão, o bem novo, o bom da floresta Que venham e trazem os seus arcos de festa Pois hoje será dado o início da festa Ao redor de um grande povo Mostramos ao mundo a festa de um povo Que traz como um círculo Um boi com o coração na testa Ai, Deus te pego Ai, ai, Deus te pego Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado no dia Sábado no dia Santa Atos Feste Ele se rodei com a tua cana E passou a menina mais linda Criei coragem e comecei a falar Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Gracias. 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 Gracias.